hola qué tal jardineros bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo vídeo un gusto poder saludarlos nuevamente yo los saludo desde esta parte del jardín la cual vamos a estar trabajando en ello para poder hacerle una limpieza un arreglo un cambio así que ya junto con mi esposo estamos listos porque él me va a estar ayudando a hacer cositas que necesito así que ya se hace necesario poder darle una organización a esta parte lo cual ustedes espero me puedan acompañar hasta el final y poder ver el resultado así que la ocasión amerita poder aprovechar y sacar cosas que no necesito por ejemplo esa bicicleta roja la vamos a estar sacando porque la vamos a mandar arreglar a organizar para utilizarla porque en verdad ahí no está haciendo ninguna utilidad así que vamos a mejorar la para poder darle uso todas estas plantitas las voy a estar removiendo quitándolas de ahí para poder limpiar y poder reubicar nuevas plantas así que por lo pronto así está esta parte lo cual se va a ver mucho mejor la van a mandar a poner cuando lo van a dar directa cambios y quitarle esas líneas de cambio qué pedazo de madera qué le hacemos al para levantarlo qué le hago qué es qué 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 ¡Suscríbete! 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 Las cosas se vean más organizadas y si no se utilizan pues para qué dejarlas ahí. Así que estoy escogiendo cosas que voy a estar botando y aprovechando para hacer la limpieza completa. Así que por qué no aprovechar el día que está bien soleado, aprovechar el descanso que está mi esposo, que está mi hijo, pues así entre todos hacemos varias cositas y nos rinde más el tiempo, el trabajo y pues todos aprovechamos el espacio. Porque mi esposo y mi hijo también le están gustando las plantas, disfrutan de las plantas, así que ellos también colaboran haciendo de que el jardín se vea más bonito. Bueno y así vamos avanzando con esta tarea, con esta organización. Estamos haciendo de todo un poco, quitamos, ponemos. Pero la idea es poder, como les comentaba, hacer una organización, una limpieza profunda. Lo cual entonces voy a estar limpiando, sacudiendo estas canastas, las cuales me sirven de soporte para mis plantas, para que me queden elevaditas y no tan en el suelo directamente. Pero que como ustedes saben, esta parte en donde está la casa es su escampo. Así que pueden resultar animales desagradables, pero también peligrosos, lo cual esta limpieza permite que eso se mantenga pues como protegido, como evitando circunstancias o situaciones peligrosas, ¿sí? Porque hay hasta animales que pueden resultar peligrosos, pero que estas limpiezas pueden ayudar y contribuir a que eso no suceda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasando con los trasplantes. Voy a estar trasplantando esta planta que llegó aquí, les cuento que de un esquejito pequeño, enraizó muy bien. La había cambiado a esta matera y ya me estaba pidiendo trasplante, así que la voy a estar colocando en esta matera blanca que está mucho más grande, está más espaciosa. Así que esta planta también va a recibir una reubicación porque a ella le gusta mucho el sol directo, así que le voy a estar ubicando en una parte donde reciba más horas de sol para ver si así se le incentiva un poquito más su floración. Porque aunque le han salido florecitas, ella es muy tupida en cuanto a floración y pues las tiene escasas y vamos a ver si el sol le permite poder tener esa floración constante y abundante. Bien jardineros, después de un buen rato de trabajo. Ya estamos al otro día, porque la verdad fue que se oscureció. Después de hacer tantas cositas limpieza, se oscureció y ya no pude mostrarles el resultado, pero ya hoy es el día siguiente. Mostrándoles la vista después de haber limpiado y reorganizado. Por aquí les muestro cómo quedaron estas gasanias súper limpiecitas junto con esta otra plantica que es una planta que gusta mucho a los polinizadores y el aroma también es muy atractivo para ellos. Ella tiene un olor súper fuerte como para los polinizadores y es muy visitada por ellos. Por aquí quedaron estas otras dos plantas, este novio y esta otra planta que mire cómo se ve preciosa con todas sus florecitas lilas y blancas, pero también quedaron súper limpias. Esta que fue la que estuve, que les mostré que estuve trasplantando, la ubiqué aquí en esta materita que está mucho más grande. Esta también emana un olor agradable, delicioso, pero sus florecitas sí son mucho más pequeñitas. Vean, son rosaditas, pero aquí le va a dar mucha más iluminación, a ella le gusta el sol, así que esta parte donde la ubiqué va a recibir más sol. Por aquí esta canastillita, mire, esta que yo les había mostrado que estaba súper desorganizado, todo enmontado como con maleza, ya quedaba aquí mucho más despejado con espacio para muchas más plantas. Por aquí esta, pues ya estaba aquí, no se le hizo pues como nada, esta tampoco, pero a esta parte sí quise ubicar este helecho que le coloqué un alambre para que quedara como colgando, por razón de que sus hojitas, como notan, está mucho más alargadas, están bien estiradas, entonces si la dejo en la parte más baja, como que al pasar, se le estropean las hojitas y pues no quiero eso. Quiero conservarla mientras le puedo conseguir una matera mucho más grande y si es colgante, mucho mejor. Por aquí este colgandejito que encontré, que estaba por allá agotadito, lo quise ubicar para más adelante también colocar muchas más plantas y por aquí por lo pronto ubiqué lo que fue esta suculenta que estuve trasplantando hace poquito. Por acá para el frente estuve colocando el resto de lechos, miren, este otro lecho que también va para matera colgante porque sus hojitas cuelgan bastante, miren. Este cilantro que lo tenía adentro, pero con la reubicación de las gaticas ha quedado acá y está súper verdecito, está este otro lecho que es el más grande. Por aquí quise colocar muchas más plantas que entre esos está este otro lecho unido que está sacando más hojitas y está verdecito. Por aquí está este otro, esta otra plantita que me encanta la forma y ese color verde está muy bonito y por aquí les doy la actualización de mis cebollitas. Vean, estas cebollitas que las sembré así de chiquiticas como esta, miren, y vea el tamaño que ha tomado. Y por aquí ha sacado muchos más hijitos y por aquí va el otro que está aunque pequeñito, pero va súper bien. Por aquí quedaron ubicados las reproducciones o los hijitos de mi aloe que quise colocarlos aquí porque para la parte donde los tenía anteriormente estaban todos amarillosos, miren. Pero acá quiero que se pongan mucho más verdes, por aquí está el resto de helechos y esta travescantia que estuve trayendo para acá una reproducción. Y aquí pues quise dejar este resto de plantitas, esta travescantia y esta cinta que pues por el momento están bien. Pero pasando acá quise colocar estas otras plantas, entre ellas estas gitanas o coleos, que quise cambiarlas de ubicación porque esta por lo pronto, miren, está toda como descolorida, como que el color se le perdió. Así que en esta parte va a recibir menos sol para ver qué tal, cómo le va, si mejora. Y por aquí también está este otro cigarrillo, este fosforito, perdón, este fosforito que también ha recibido varias reubicaciones debido a ver cómo le va porque sus hojitas mantienen así en cocaítas. Ya le cambié matera, la he reubicado, pero no le he visto como el cambio. Y por aquí seguí dejando este, esta suculenta que también va súper bien, ahí sí, ya sí le gusta porque recibe un poquito de sol y de sombra también. Por aquí también está mi sábila o aloe, que también ella estaba en esta parte aquí enfrente, en la cual recibía todo el día sol. Así que no le gustó, no le gustó mucho porque el color lo dice todo. Está amarillosa y no quiero que esté así y pues a ver si cambia ese color. Por aquí es, le salió esta plantica que es una caléndula. Es muy buena, no quise arrancársela porque esa sirve para muchas cosas, para bebidas. Entonces, también esa floración me encanta, es muy llamativa y muy bonita, así que no la quise arrancar. Y por aquí último está esta enredadera que también se le hizo un súper recorte porque ya iba hasta por ahí arriba. Iba súper extendida, pero la recortamos para que pudiera crecer más bajita, aunque esa crece súper rápido. Esperemos a ver que quiero como sacar esta enredadera y colocar otro tipo de plantas aquí que se vea como más organizadito. Así que jardineros, así ha sido el resultado. En esta partecita de aquí, coloqué materiales pues como de lo que utilizo de jardinería y estas cosas como para que se vea mucho más organizado. Pero se ve el cambio, así que les agradezco muchísimo por la compañía. Espero verlos pronto en un siguiente video. No sin antes pedirle que si les ha gustado este video, por favor, darnos tu like, comparte, comenta y seguirnos apoyando en este canal. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.